La selva estaba de fiesta, era el baile de la primavera y la pista estaba repleta de ardillas, de osos, de cebras y de todo Pero ¿quién es esa bestia infeliz que finge empolvar su nariz? Una pobre vaca sentada solita, vestida de raso y sin titas Otra vez se ha quedado sentada y murmura con voz angustiada Nadie me da corte por ser vaca, una vaca, nada más Un vestido nuevo me he comprado, me he bañado y también perfumado He pasado todo el día en la peluquería, soy joven estoy en la flor de la vida Sin embargo a nadie engancho, sin embargo siempre plancho por ser vaca Una vaca, una vaca, nada más En el baile que sigue eligen las damas Alegre y nerviosa se apresta a bailar buscando a quien la aceptará Cuando ella se acerca y les pide por favor, ellos huyen diciendo por favor Y careciendo por completo de modales y comportándose como verdaderos animales Descaradamente cantan No le damos corte por ser vaca, aunque la vaca se ha admirado Mi vestido es muy hermoso para una vaca Me he bañado y también perfumado Te pusiste el traje stretch, quieres ser maletit Mi vestido es elegante, mi peinado es deslumbrante Sin embargo no te sientas, nosotros nos damos cuenta que es opaca Una vaca, una vaca, nada más Cabizbaja se aleja de la pista Esta vaca que a nadie conquista Mas se queda boquiabierta al ver parado en la puerta A un joven y ha puesto ternero, vestido como un caballero Su rostro muestra desagrado al mirarla de arriba a abajo Pareciera que usted es una vaca, aunque algo rara para ser una vaca Dígame por qué se ha maquillado Su vestido no es nada apropiado Se tenía que teñir, que perfume me quiero morir Desapruebo esas plumas de corista Mas vayamos a la pista Pues estoy seguro que usted es una vaca Una vaca, una vaca La vaca más preciosa, más hermosa y primorosa Una vaca, nada más